Estrategia de alta probabilidad ¿Cómo nosotros agarramos esto que está aquí en pantalla? ¿Cómo nosotros agarramos esta gráfica que estamos viendo? Y le encontramos alguna especie de sentido con respecto a cómo funciona la alta probabilidad dentro del trading Recordemos que el trading es un sistema que funciona a través de probabilidades Nada es seguro dentro de todo este tema de cómo hacer trading Y cómo podemos crear o tener una estrategia de alta rentabilidad y de alta probabilidad dentro del trading Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Y eso es lo que se basa esta nueva serie de videos que voy a sacar con respecto a las matemáticas del mercado Es decir, cómo utilizar las probabilidades a nuestro favor Eso es lo que vamos a estar hablando en el video del día de hoy muchachos Así que dejando eso de lado Y si es primera vez que estás por acá, yo soy el CryptoPana Y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable Dejando esta introducción de lado muchachos Vamos de una vez a explicar qué se refiere el CryptoPana ahora con esto que está hablando acá Las matemáticas del mercado y los sistemas de alta probabilidad Sobre todo este tema de estrategias Que hemos hablado últimamente en los videos En las últimas publicaciones con respecto a estrategias Order Flow Cómo nosotros podemos equiparar, colocar todas estas piezas una al lado de la otra Y poderle dar sentido A colocar estrategias de alta probabilidad O a colocar entradas de alta probabilidad Vamos a lo que venimos muchachos Primero tenemos que entender O tienes que hacer de esta pregunta ¿Cuál es tu estrategia? Tienes que definir primero tu estrategia Si no sabes definir una estrategia Si no tienes una estrategia definida Tengo un video exclusivo con respecto a eso Que se los voy a dejar arriba en la tarjetica En el que explico paso a paso Qué es lo que necesita tener tu estrategia No doy una estrategia en ese video Pues tú, repito Cada estrategia ha de ser formulada De acuerdo y en base al trader Pero sí doy los pasos a seguir Que por lo menos Digamos que la base La base fundamental que un trader debería tener Eso lo explico dentro de ese video Pues tú, lo primero que te tienes que preguntar Para saber si tu estrategia es de alta O baja probabilidad Tienes que preguntarte Bro, ¿cuál es la estrategia? O sea, ¿cómo estás abordando los mercados? ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo funciona Si no tienes algo sólido? Si no tienes una base sólida Con respecto a lo que estás haciendo Necesitas tener una estrategia Necesitas tener algo definido O sea, si esto ocurre Entonces yo hago esto Si esto ocurre Entonces yo hago esta otra cosa Y si esto ocurre Entonces yo hago esta otra cosa Si esos checks están listos y completados Entonces yo ejecuto un movimiento a la baja Yo ejecuto un movimiento al alza Mi stop loss lo coloco por aquí Mi take profit lo coloco por aquí Soy lo suficientemente disciplinado Como para seguir mi plan y estrategia de trading Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia? Yo lo que quiero es que le pongas pausa un momento a este video Si no la tienes escrita Agarra un momentico O sea, eso no debería tomarte más de 5 minutos Escribir tu estrategia en una hoja de papel La agarras, agarras un bolígrafo, un lápiz Y la anotas ahí rapidito Ponle pausa al video y anotas ahí rapidito 5, 6, 7, pasos, 10 pasos Los pasos necesarios para que conforman tu estrategia Quiero que lo escribas ahí Lo tengas a tu lado Mientras sigues viendo este video Porque eso es muy importante Repito Vamos a saber si tu estrategia es o no de alta probabilidad Pero una vez más para saberlo necesitas tener la estrategia a la mano Y si nosotros decimos no, que yo me acuerdo de mi estrategia Que yo me la sé paso a paso Pero siempre es bueno tenerla a la mano Es como los pilotos O sea, los pilotos cuando van a arrancar el avión Tienen un libro Tienen un libro de los pasos que tienen que hacer De todo lo que tienen que chequear Antes de poder encender el avión Antes de poder iniciar un vuelo Lo mismo es acá Si yo estoy aquí en los controles de la nave ¿Cierto? De tu estación de trading Oye, tú tienes que tener Cuáles son los pasos que tú vas a seguir Para que esa nave funcione ¿Sí? Los tienes que tener anotados Bien sea en un documento de Word En una hojita En una servilleta si quieres Pero tenlo anotado Y específicamente tenlo anotado para este video Entonces, ¿Cuál es tu estrategia de trading? En mi caso, y voy a hablar netamente de el CryptoPana Ustedes saben que ya mi estrategia de trading Se basa en su mayoría En términos de estructuras En cómo descubrir estructuras dentro del precio En cómo desgregar puntos de entrada y puntos de salida Dentro de esta estructura Dentro de estos puntos de precio Que nosotros podemos ver acá Es decir, modelos de compra Modelos de compra acedores de mercado Modelos de ventas acedores de mercado Soportes y resistencias Retroceso del 75% Dependiendo de lo que estemos haciendo Retroceso del 50% Si estamos en un pullback Compra de pullback O venta de pullback Y ustedes más o menos entienden De qué se basa la estrategia que yo les he ido O la metodología que yo he ido explicando A través de este canal Es neta y exclusivamente acción de precio Como ya saben Me concentro netamente en la acción de precio Y en cómo poder dominar la acción de precio En orden de poder generar Digamos que una rentabilidad Y guiarme hacia la alta probabilidad También cuento dentro de esa estrategia Con procesos de entrada Los procesos de entrada Son los patrones de falsos quiebres Las continuaciones Las regresiones Los retrocesos redondos Todos esos videos muchachos Se los voy a dejar aquí arriba En la tarjetita también Para que tengan punto a punto Cuáles son los procesos De toda mi estrategia de trading Y puedan entender Las estructuras de precio Como lo hago yo Quizás lo apliquen Quizás no lo apliquen Repito Son estrategias Y las estrategias Cada uno de los traders La tiene que desarrollar por sí solo Muchos intentan Digamos que copiar Al pie de la letra La metodología que yo explico Pero No creo que Se pueda hacer de esa forma Y no porque Sea incopiable Y yo sea La verga de Triana Y yo soy el genio De todos los mercados No, no, no Sino porque repito Es una estrategia muy Es una estrategia que aplica Por lo menos Lo que yo intento explicar No aplica Ciertos conceptos Generales Dentro del mercado Para poder dar Con una Con una visión holística Una visión holística Que se aplica mucho Primero a mi estilo de vida A mi estilo de trading A como yo veo los mercados Y eso es lo que yo intento Inculcarles a ustedes También en muchos de los casos Que entiendan Que no todo tiene que ser igual Que entiendan Que lo que me sirve a mi Puede que les sirva O no a ustedes Puede que lo Que lo mejoren un poquito Pueden que le quiten Una variable Pueden que le agreguen Otra variable Pueden que bueno Yo voy a leer las estructuras Pero también necesito el RCI Porque el RCI Y lo pueden argumentar Y inclusive podemos tener Un debate Y ideas con respecto a eso El cual puede que estemos O no de acuerdo Pero al fin de cuentas Si te está haciendo Si te está ayudando A hacer dinero Eso es lo que vale Eso es lo que vale Entonces en este caso Voy a hablar netamente De lo que yo les puedo Llegar a presentar No puedo hablar De otras estrategias Puesto repito No utilizo otras estrategias Nada más me hace falta Mi propia estrategia Por eso les invito A que tengan ustedes Su estrategia a la mano Al momento de estar analizando esto ¿No? Entonces continuemos Recordemos que La estructura de mercado Es un modelo Un método O una estrategia ¿No? Esto es muy importante Es un método O una estrategia ¿No? Todas las estrategias Son sistemas de probabilidades Con referencia pasada Es decir Están todos Basados En un contexto Lo que se llama El contexto bursátil Los que no se han visto El video del contexto bursátil Aquí también Lo pueden encontrar Ahora El tema con el contexto Es que hay que saber entender Si hay que saber entender Bajo qué contexto Nosotros nos estamos Nosotros estamos refiriendo El contexto bursátil Puede variar muchísimo De Temporalidad en temporalidad De estilo de trading En estilo de trading De estrategia en estrategia De sistema en sistema De plan en plan De trader en trader Quiero que ahora se entienda Que cuando me refiero a trading Que cuando me refiero a Especulación bursátil Sobre todo trading De intradía Lo que hago yo Son Estos sistemas Están muy Muy arraigados En probabilidades ¿Sí? Y siempre voy a estar hablando Yo inclusive Ustedes me han escuchado decir Que bueno Esto depende de esto Esto depende de esto Esto depende de esto Todo depende Todo depende Y nada es seguro ¿Cierto? Y eso es el trading O sea Aquí nada es seguro Y todo Depende Depende de qué De la referencia pasada Pero no solamente La referencia pasada O el contexto Depende de qué Del estilo del trader Depende del método O estrategia Que tú estés utilizando En este caso La estructura de mercado Las estructuras de mercado A pesar de que son Un principio universal Que se ha aplicado Desde hace muchísimos años ¿No? Y que está comprobado Teórica Y empíricamente Que las estructuras de mercado Existen Funcionan A través de ciertos modelos De entrada y salida Que se puedan aplicar Nosotros debemos entender Debemos entender Que estamos trabajando En un sistema De probabilidades Y como estamos trabajando En probabilidades Hay una probabilidad De que salga bien Pero hay otra probabilidad De que salga mal La idea es irnos ¿Con qué? Con la alta Probabilidad Siempre lo digo Hay un 50% Que el precio Mejor dicho Hay mucha gente que dice Y eso es cierto Hay un 50% Hay un 50% De probabilidad Que el precio suba Y hay un 50% De probabilidad Que el precio baje ¿Qué es lo que nosotros Queremos hacer? Estar con el 50% Que vaya a favor De la tendencia Es decir Que si el precio Va haciendo esto ¿Cierto? Y llega como hasta Una resistencia ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres vender Esa resistencia? Coño Pero tienes un momento Un alcista gigante ¿Cierto? ¿Cómo vas a comprar En este punto? ¿Cómo sabes que este es el techo Y no es este otro Y no es este otro Entonces tú te apalancas En sentido De la tendencia A menos de que el precio En este nivel Te esté dando ciertos patrones Que tú dices Mira esto es un patrón De falso quiebre Quebramos sin momentum Estamos perdiendo volumen Tenemos este fundamental Por este lado Esto es lo que está pasando Dentro de la estructura Puede ser que estemos Presenciando un patrón Un, dos, tres, cuatro Etcétera 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 O sea Todo depende Todo depende ¿Sí? Probabilidades Probabilidades No todo es exacto No todo es exacto Y esta es mi crítica Con respecto a los cursos De trading Con respecto incluso A los libros de trading En varios libros de trading Que te plantean Que mira Este es el modelo Que tú tienes que aplicar Este es el modelo exacto Que tú tienes que aplicar Y no, no es así No es así E inclusive Eso pasa mucho Con los análisis De ¿Cómo se llama? Con los análisis indicadores Pasa muchísimo Nos arraigamos a los indicadores Olvidamos el contexto Y nos olvidamos De las probabilidades Y pensar en probabilidades Es lo primero Un trading Primero tiene que pensar En probabilidades Antes de poder pensar En análisis técnico Análisis gráfica O análisis de acción De precio Entonces fíjate Esta imagen ¿Cierto? Esta imagen Que está bien curiosa Aquí ¿Qué es lo que haces tú? Esto es el euro Si no me equivoco Esto es el euro Por lo menos ¿Qué es lo que haces tú Cuando ves esto? ¿Cierto? Aquí tienes una tendencia El cista Bastante grande O sea Una tendencia el cista Acentuada Con momentum Va ganando momentum Tiene un pequeño pullback Acá Tiene un pequeño retroceso Ese pullback Obviamente Que no es el 50% De este movimiento Pero si es un pequeño pullback Inclusive los chartistas Pueden llegar a reconocer Esto como ¿Qué? Como una ¿Cómo le llaman a esto? Un banderín ¿No? Pueden llegar a conocer Esto como un banderín Yo lo que simplemente veo Ahí es que Se genera un bloque De precio Tengo aquí Una pequeñita vela De regresión No sé si se puede apreciar Bien Esto en pantalla Voy a colocar Un poquito de zoom Vamos a ver Si me permite Perfecto Ahí creo que se ve ¿No? Voy a agarrar El pincel Fíjate que aquí Tengo el canal bajista Este que está aquí ¿No? Tengo aquí Esta vela de regresión Que es lo que me está indicando Una Mejor dicho Tengo estas tres velas Estas tres velas Me están indicando regresión Tú compras luego Esta tercera vela Que se forma Acá ¿Cierto? Compras el cierre O la parte superior De esa vela Y te apalancas En un movimiento De cista Hasta que bueno Te indique lo contrario Te indique que el precio Mira ya Hasta ahí llegó Ya de aquí No hay más Avance Luego marcas Una especie de bloque Y cuando el precio Llega hasta aquí abajo ¿Qué haces? Cuando el precio Hace esto aquí ¿Qué haces? Baja la alza O baja la baja ¿Dónde está la alta probabilidad Dentro de esta gráfica? En este punto En este punto ¿Dónde está la alta probabilidad? ¿Cuál es la ¿Qué es lo que haces ahí? Ya tienes tu estrategia anotada ¿Cierto? Tienes tu estrategia anotada Ya tú sabes Qué es lo que tienes que hacer Ya tú sabes Qué es lo que no tienes que hacer Voy a echar esto para atrás Aquí tienes el volumen Aquí tienes el Fibonacci Que bueno Es el Fibonacci Yo utilizo yo Aquí tienes los niveles Más importantes Que yo puedo llegar a disgregar No necesitas el precio ni siquiera No necesitas saber Ni qué activo Ni qué temporalidad es esta Simplemente Una vez que tú tienes esto Que esto es una gráfica de verdad Una gráfica de verdad Y esto es un escenario Que se presenta muy a menudo ¿Qué haces? ¿Dónde está la alta probabilidad? Allí Según tu estrategia Según tu estrategia ¿Dónde está la alta probabilidad? ¿Asumes una posición alcista? ¿Asumes una posición bajista? ¿Hay un quiebre de estructura? ¿Te apalancas durísimo a la baja? ¿Te apalancas durísimo al alza? O sea ¿Qué es lo siguiente que haces? Esa es la pregunta que tienes que asumir al momento de afrontarte una gráfica Olvídate de ¿Qué es lo que está haciendo el RCI? ¿Cuál es el conteo de las olas? ¿Este es el modelo Wyckoff? ¿Qué es lo que está haciendo el precio? ¿Estamos quebrando soportes o quebrando resistencias? ¿Estamos haciendo nuevos soportes o estamos haciendo nuevas resistencias? ¿Estamos haciendo bajos más bajos o estamos haciendo altos más altos? ¿Qué es lo que ha hecho el precio en el pasado? ¿La referencia pasada? ¿Sí? Llegamos hasta un punto, tuvimos un retroceso mayor Quebramos estructura Fallamos en hacer nuevos altos El punto más alto está por acá ¿Cierto? Estamos retrocediendo de este pequeño bloque que está aquí ¿Qué más? ¿Tomo la posición o no la tomo? ¿Necesito más variables o no necesito más variables? ¿Cuáles son las variables macro que tú estás estudiando? ¿Los fundamentales? ¿El programa por lo menos correlativo con el DXY? ¿Estamos en un modelo de RISK ON o estamos en un modelo de RISK OFF? ¿Debería asumir la posición o no debería asumir la posición? ¿Cuánto aloco por posición? En este caso, si estoy en contra tendencia O si estoy a favor de la tendencia Todo eso aplica, brother Todo eso aplica Y esas son preguntas que tú te tienes que generar Y repito ¿Cuál es la respuesta exacta a todas esas preguntas? Depende Depende muchísimo de lo que quieras hacer Depende muchísimo de lo que quieras hacer ¿Qué hiciera yo aquí? Yo me apalancara en una posición bajista Y esa posición bajista sería De muy bajo De muy baja R ¿No? Pues yo no estuviera apuntando a la parte de abajo Voy a borrar todo esto Yo no estuviera apuntando a la parte de abajo Hasta el principio de la estructura Mi primer punto de confluencia es este que está aquí Y ahí tuvimos una regresión Tenemos una vela de regresión En ese nivel Esta velita que está ahí chiquitiva Como una especie de doy Y ahorita estamos en un rango lateralizador Inclusive yo quisiera esperar Yo quisiera esperar a que quebrara el rango Y ver hacia donde Hacia donde me apalanco Sobre todo si hay un Sobre todo si el quiebre es a la baja No, prefiero apalancarme a la baja Inclusive esperar un retroceso Redondo Más o menos eso es lo que yo estuviera esperando Fíjate que no necesito entrar allí Espero Tengo paciencia Si ocurre el escenario que yo quiero que ocurra Entonces entro Ese escenario que yo quiero que ocurra Me asegura a mí Me asegura a mí Que yo vaya a ganar algo Me asegura a mí Que la operativa va a ser positiva No Ese escenario que yo quiero que ocurra Esa estrategia que yo estoy aplicando Termina siendo Una estrategia Como cualquier otra Termina siendo una estrategia Que tiene cierto porcentaje de éxito Cuando ciertas variables Se ejecutan En el sentido que yo quiero que se ejecuten Aunque normalmente No tiene que ser así ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene que ser así Vamos a seguir con esto Recuerda El trading es un sistema de apuestas Nosotros estamos trabajando Y funcionando A través de sistemas de apuestas Nosotros no estamos funcionando Como se quiere hacer ver Qué es el trading Que es una cosa que Wow Hacen los grandes inversores Hacen los grandes inversionistas Los bancos centrales Hacen trading Y tal y qué sé yo Bro Todo aquel que esté En un sistema especulativo Está también en un sistema de apuestas Nosotros somos apostadores Antes que traders Eso siempre va a ser así Funcionamos a través De un sistema de apuestas Es igual que yo te diga Mira El precio va a la baja Va a la Vamos a colocar aquí El precio va a la baja O va al alza Es como que tú estés jugando la ruleta Y yo te pregunto Bueno ¿Va a salir negro O va a salir blanco? ¿Va a salir rojo O va a salir negro? ¿Va a salir una A O va a salir una J? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a salir? No lo sabes No lo sabes Pero cuando tú tienes Tus cartas en la mano Tú te adecúas En torno a esas cartas Esta es tu carta Estas son tus cartas Estas son tus cartas Las que tienes en la mano ¿Cómo actúas Con respecto a esas cartas? Depende mucho de ti Depende mucho De lo que quieras hacer Y depende mucho De tu estrategia Por eso la estrategia Es muy importante Definirla paso a paso Tenerla clara Saber cuál es el escenario Saber cuál es el escenario Que tú quieres que se presente Dentro de la gráfica Si tú no tienes ese escenario En la mente Si tú no te lo sabes De memoria O sea, te lo tienes que saber De memoria Como debería saberte El himno nacional De tu país Así, de memoria De memoria Y que lo estás cantando Desde que eres niño Así te lo tienes que saber Tu estrategia de memoria Mira, yo quiero que esto pase Esto pase y esto pase Si eso no pasa Yo no hago nada No tengo entrada No tengo entrada ¿Cuántas estrategias Deberías tener? Por lo menos una Para empezar A medida que vayas Desarrollando La pericia Con esa estrategia Puedes agregar otra Y puedes agregar otra Y ya tienes distintas Distintas formas de ataque Ante la misma gráfica Pero sigamos profundizando En este tema De De Probabilidades ¿Cierto? Repito Trading es un sistema De apuestas Imagínate esto ¿Sí? Imagínate este escenario Tengo 6 pelotitas En esta caja En esta caja Que está acá Tengo 6 pelotitas Tengo 3 pelotitas rojas Y tengo 3 pelotitas negras ¿Sí? Aquí adentro de esta caja Hay 3 pelotitas rojas Y 3 pelotitas negras ¿Cuál es la probabilidad Que salga una pelotita roja? ¿Cuál es la probabilidad Que salga una pelotita roja? Si yo tengo 3 pelotas rojas Y tengo 3 pelotas negras Tú metes la mano allí ¿Cuál es la probabilidad De que saques Una pelotita roja? Cada pelota Son 2 dólares Es decir Por cada pelota Que tú quieras sacar Son 2 dólares Y solo tienes 6 dólares Y también solamente Puedes sacar una pelota Por vez ¿Cuáles son las probabilidades De sacar de esta caja En este escenario imaginario E hipotético Una pelotita roja? Vamos a analizar esto un momento Para después saber Qué tiene que ver esto Con el trade ¿No? En principio Tienes 6 oportunidades Es decir Tengo 6 oportunidades De sacar una pelota Puesto hay 6 pelotas adentro ¿No? 3 negras 3 negras Y 3 rojas ¿Cierto? Eso es lo que tengo Adentro de la cajita Pero solo tengo 3 oportunidades De que esa pelota Sea roja Porque solamente Tengo 3 oportunidades Puesto nada más Y 3 pelotas rojas ¿Cierto? Es decir Tengo 3 oportunidades Tengo 3 oportunidades Sobre 6 Sobre 6 veces Tengo 3 oportunidades Sobre 6 oportunidades Sobre 6 pelotas En este caso Sobre 6 pelotas Que hay dentro de la caja Solamente hay 6 pelotas Dentro de la caja Y yo Tengo 3 chances De poder sacar Una de esas pelotas ¿Cierto? Vamos a ver Que sucede En este ejemplo Que estamos hablando Digamos que sacaste Una pelota Y esa pelota Es negra Termina siendo Una pelota negra Tú querías una pelota roja Pero Venga Sacaste una pelota negra Inclusive este ejemplo Lo puedes hacer Ahí en tu casa Digamos que sacaste Una pelota Y es una pelota Negra ¿Cuál es la probabilidad De sacar una pelota roja Ahora? ¿Si? Ya tienes una pelota negra Fuera Ya perdiste 2 dólares Ahora ¿Cuál es la probabilidad De sacar Una pelota Roja? Vamos a ver 3 a 5 Es la probabilidad Ahora ¿Por qué? Porque ahora tengo 5 oportunidades De sacar una pelota Y 3 oportunidades De que esa pelota Sea roja ¿Cierto? Aquí tengo la pelota negra Porque ahora tengo 5 Puesto ya yo saqué Una pelotica Ahora dentro de la caja No hay 6 Si no hay 5 pelotas Y 3 de esas pelotas ¿Son qué? Son rojas ¿Cierto? ¿Y yo qué quiero sacar? Una pelota roja Es decir Que ahora tengo Ahora es Ahora es Más probable Ahora es más probable Que yo llegue a sacar Una pelota roja Que yo llegue a sacar Una pelota negra Puesto dentro de la caja Apenas hay 2 pelotas Hay 2 pelotas negras Y 3 pelotas rojas Entonces Vamos a ver ¿Qué sucede? Pregunta ¿No? Ahora ¿Es más difícil O es más fácil Sacar una pelota roja? ¿Cierto? Con esta probabilidad Que está aquí Mi pregunta es Para ustedes Ahora es más difícil O es más fácil Sacar una pelota roja Recuerda Recuerda Solamente hay 2 pelotas negras Adentro Y tienes La oportunidad De sacar Cualquiera de estas 3 pelotas rojas Que está allá adentro Hay más pelotas rojas Que pelotas negras Es decir ¿Es más fácil Sacar una pelota roja En este caso? ¿O es más difícil Sacar una pelota roja En este caso? No es más fácil Ni más difícil Es más probable No se trata De dificultad No es un tema De lo difícil O fácil Que puede llegar A ser algo En este caso Con incertidumbre Hay una relación De probabilidad O sea Ahora no es que sea Más fácil O difícil Repito Ahora es que Es más probable Sacar una pelota roja ¿Por qué es más probable? Porque hay más pelotas rojas Que pelotas negras Dentro de la caja Y en este caso Pero ahora solamente Te quedan Repito 4 dólares Recuerda Ya tú perdiste 2 dólares ¿Sí? Ahora solamente Te quedan 4 dólares Lo intentas O no lo intentas Digamos que Que lo intentas Y tú sigues En este En este juego ¿No? Pero repito Siempre la idea Es mantener presente Que no hay No se trata De lo difícil Que llegue Que llegue a ser algo Sino de la probabilidad Que ese algo Llegue a tener Y la probabilidad No indica Que eso vaya a salir De la forma En que quieres que salga ¿Sí? Es probabilidad Depende de Depende de lo que pase Dependemos de La probabilidad En este caso ¿No? Digamos que sacas Otra pelota negra ¿Cierto? Decidiste volver a apostar Y sacas otra pelota negra Ahora ¿Cuál es la probabilidad De sacar La tercera Que la tercera pelota Sea la pelota roja? ¿Cuál es la probabilidad De poder hacer eso? Es decir Ahora tienes aquí Una pelota negra Tienes una pelota negra Aquí te queda Una pelota negra Y te quedan Tres pelotas Rojas ¿Cuál es la probabilidad De poder sacar Una pelota roja? Digamos Tres a cuatro Tengo cuatro oportunidades De sacar una pelota Y tres oportunidades De que esa pelota Sea roja Repito Ahora dentro de la caja Solamente hay cuatro pelotas Una Es negra Y las otras tres ¿De qué color son? Bueno Esto se supone Que debería ser rojo Pero las otras tres Son rojas ¿Cierto? Es decir Que en total Tengo cuatro pelotas Tengo cuatro oportunidades De sacar una pelota Y tres oportunidades De que esa pelota Sea roja ¿Es más fácil O más difícil Sacar una pelota roja Ahora? Ninguna de las dos Es mucho más Probable Es mucho más probable Sacar una pelota roja Que sacar una pelota negra ¿Eso quiere decir Que voy a lograr Sacar esa pelota roja? No Lo que quiere decir Es que hay una mayor cantidad De probabilidad ¿Cierto? A pesar de que Ya las pelotas negras Hayan Vamos a llamarlo así Hayan agarrado momentum ¿Cierto? A pesar de que ahora Las pelotas negras Agarraron momentum Y salieron más pelotas negras Que pelotas rojas Yo voy a apostar al rojo ¿Por qué voy a apostar al rojo? Porque ahora nada más Hay una pelota roja Y tengo Perdón Una pelota negra Y tengo tres pelotas rojas Dentro de la caja Es mucho más probable Que esto suceda A que esto suceda ¿Quiere decir Que esto no va a suceder? No No Muy probablemente Yo también pueda llegar A sacar esta pelota negra Pero la alta probabilidad Me está diciendo Que Me vaya con las tres pelotas Rojas Que me quedan A pesar de que Estoy yendo En contra del momentum Que han generado Porque es como Velas rojas O en este caso Velas negras Salen velas negras Velas negras Velas negras Coño Y vas a apostar En contra de las velas negras No Vete con las velas negras Solamente que en este caso Lo haces en sentido contrario Pues tú conoces los números Conoces los datos ¿Cierto? Ya vamos a ver Cómo continúa esto Así que ya entiendes Cómo funciona La metodología ¿Cierto? Y aquí es donde Genero yo otra pregunta ¿Qué pasa si cada vez Que saco Una pelotica de la caja La vuelvo a colocar adentro? Es decir Tú sacas la pelotica Negra o roja Y tú vuelves a colocar Esa pelotica dentro de la caja Tú sacas una pelotica Negra o roja Y tú vuelves a colocar Esa pelotica dentro de la caja Volvemos al principio Imagínate esto Tengo seis peloticas En esta caja Tres pelotas son rojas Y tres pelotas son negras ¿Cuál es la probabilidad De que salga una pelota roja? Repito Cada pelota son dos dólares Solo tienes seis dólares Y a esto le agregamos Que cada vez que saques una pelota La volvemos a colocar Dentro de la caja Cierto En principio Nuevamente Tienes tres a seis ¿Por qué? Porque volvimos a colocar Todas las pelotas dentro de la caja Es decir Ahora hay seis pelotas dentro de la caja Y tú quieres sacar una pelota roja ¿Cuántas pelotas rojas hay? Tres Es decir Que tienes tres oportunidades En seis De poder sacar Una pelota roja De esa caja Digamos que Digamos que sacaste una pelota Y vuelve a ser negra Porque tú tienes Esa cantidad de mala suerte Dentro de ti Y tú vuelves a sacar una pelota Que es negra Y dices ¡Coño! ¿Por qué volví a sacar una pelota negra? Esto es demasiado difícil Esto es el azar Y el azar Y nadie puede saber Qué va a pasar Y esto es simplemente Resultado del azar Y nadie conoce Lo que va a pasar Lo que va a pasar el día de mañana Y en parte eso es cierto O en parte eso es falso Vamos a ver qué sucede ¿Cuál es la probabilidad De sacar una pelota roja Si colocamos la pelotica De nuevo En la caja? Es decir Cuando nosotros sacamos Esta pelota de la caja Y la dejamos aquí afuera Vamos a colocar esto De color negro Cuando la dejamos aquí afuera La pelotica ¿Cierto? Había una probabilidad De tres a cinco ¿Por qué? Porque habían tres peloticas rojas Y cinco pelotas En total Tres pelotas rojas Y dos pelotas negras Dentro de la caja Pues todavía una pelota afuera Pero ahora nosotros Volvemos a colocar La pelota dentro De la caja Volvemos a colocar La pelota dentro de la caja ¿Y cuáles son las probabilidades Ahora? A ver Vuelven a ser Tres a seis Las probabilidades Vuelven a ser tres a seis ¿Por qué vuelven a ser tres a seis? Porque las seis pelotas Siguen estando dentro Ahora mi pregunta es ¿Es más probable Sacar una pelota roja O sacar una pelota negra? ¿Qué es más probable que suceda? ¿Que saques una pelota roja O que saques Una pelota negra? Es más difícil ¿Qué es más difícil que suceda? ¿Que saques una pelota roja O que saques una pelota negra? Esa es la pregunta Que yo les quiero plantear A ustedes Y esa es la pregunta Con la que debemos abordar Los mercados Ya vamos a ver por qué Ya entiendes cómo funciona ¿No? Respóndeme esto entonces ¿Qué es más difícil? Sacar una pelotica roja Con un ratio 3 a 6 O sacar una pelotica roja Con un ratio 3 a 4 Recordemos que Pincel Recordemos que Los tres Son las pelotas Que yo quiero Son las pelotas Que yo quiero sacar En este caso Las pelotas negras Vamos a colocar esto Perdón Las pelotas rojas Ah mira Aquí se puede colocar Rojo Creo que esto es rojo Bueno a ver Algo que se parezca Bueno Esto es lo más rojo Que hay Esto Y esto Cierto Son las pelotas rojas La cantidad de pelotas rojas Que hay adentro Y esto otro Que está aquí al lado En azul Este 6 Y este 4 Son la cantidad de pelotas totales Que hay dentro de la caja En este caso Hay 6 pelotas en total Y solamente 3 Son rojas En este caso Hay 4 pelotas en total Y solamente 3 Son rojas Que es más difícil Sacar una pelotica roja Aquí O sacar una pelotica roja Aquí Que es más difícil Responde Que te escucho No hay No se trata de dificultad Una vez más Quiero que esta idea cale bien No se trata de dificultad Es una idea de probabilidad Nosotros nos basamos en la probabilidad Repito No se trata de dificultad Sino de probabilidad Esto es el trading El trading no es difícil El trading es probable Si El trading repito No es difícil Ni fácil de hacer El trading es probable Porque digo que no es difícil Ni fácil de hacer O sea ¿Cuál es la dificultad Que puede llegar a existir En ubicar esto Dentro de una gráfica de precio Y decir Mira esto es un soporte Y si me toca este nivel Entonces yo compro Y esto es una resistencia Y si me toca este nivel Entonces yo vendo ¿Qué es lo difícil de eso? Eso no tiene nada de difícil No tiene absolutamente nada de difícil Ni complicado Si me lo preguntas ¿No? O sea El precio va subiendo Tiene un pullback Llegas a tu nivel Tienes un patrón de falso quiebre Y tú compraste ¿Listo? Eso fue todo lo que Eso es todo lo que tienes que hacer ¿Quiere decir que esto va a salir bien? No Porque no es una cuestión de dificultad Es una cuestión de probabilidad ¿Qué tan probable es que algo suceda? Y si es con la tendencia ¿Qué? Es mucho más probable ¿Va a suceder? No Porque es como que la cosa esté 3 a 4 ¿Cierto? Tienes 3 pelotitas rojas Y tú quieres sacar Y tienes 4 pelotas en total ¿Quiere decir que cuando metas la mano Vas a sacar la pelotita roja? No Muy probablemente También puedes sacar La única pelotita negra Que hay adentro Y perdiste estos últimos 2 dólares ¿Cierto? Y quemastes la cuenta ¿Por qué? Porque es una cuestión de probabilidad Y en eso consiste también Y en contrariar O combatir esa probabilidad Para eso está el manejo de riesgo Y la serie de manejo de riesgo La pueden encontrar Aquí arriba En la tarjetica Ahora Esta tarjetica va a estar cargada No este video Ahora Recordemos esto Esto es muy importante El azar no existe Nada ocurre por azar Nada ocurre porque sí No, no Y esto no quiere decir tampoco que Hay un destino No La vida se rige por una cuestión de probabilidades ¿Qué tan probable es que algo suceda? ¿Qué tan probable es que algo no suceda? Esto no quiere decir que todo lo podemos medir En cuestión de probabilidades Pues esto hay millones y millones de variables Que nosotros no podemos tomar en cuenta Digamos que eso es uno Eso es uno de los beneficios Que tiene el machine learning Con respecto a A los algoritmos programáticos Para hacer trading Ellos pueden estudiar variables Que nosotros no podemos llegar a estudiar Que nosotros no podemos llegar a comprender Entender En su totalidad Pues la capacidad humana es limitada ¿No? Y muchas de las cosas se las atribuimos al Coño yo saqué una pelota negra Porque el azar El azar Eso es un juego de azar Eso no tiene Ahí nadie gana Porque eso es imposible ganar En eso que haces tú Porque eso es puro azar Y nadie entiende los mercados No, no, no No es que nadie entiende los mercados Es que somos muy pocos Los que entendemos Las probabilidades Y no le echamos la culpa Y no le echamos la culpa al azar Sino a las probabilidades A colocar la probabilidad A nuestro favor Y entender que puede que salga bien O puede que salga mal Una vez que ya entendimos esto Entonces vamos a aplicarlo Al trading ¿Les parece? Porque eso es para eso Eso es lo que estamos acá No solamente para hablar de De probabilidades Voy a cargar el pincel rosado Ahora Fíjate Imagínate esto Imagínate que esto es un rango Esto que tenemos acá ¿Cierto? Entonces el precio viene bajando 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 Y ya tú habías anticipado Esta resistencia Perdón Este soporte Puesto este soporte Que se yo Este soporte es un soporte Intrínseco Es un soporte explícito Que tú habías colocado Allí Durante el precio Si no entiendes Lo que es soporte Implícito y explícito El video también te lo voy a dejar Acá arriba En la tarjetica Ahora Una vez que tú tienes esto ¿Cierto? Una vez que tú tienes esto Aquí abajo El precio chocó la primera vez Subió Te hizo un pullback Y ese pullback llegó Y formó una resistencia Ahora el precio está bajando 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 ¿Qué haces tú? ¿Cierto? Tú tienes un primer retroceso Vienes de una tendencia Pronunciada Bajista ¿Cierto? Unas velas más o menos Como así Que no se solapan Si no son velas gigantes Bueno, esta vela No pudo haber llegado Hasta allá abajo Sino que Digamos que llegó Como hasta aquí Y aquí tiene una mechita Chiquitica Y aquí tienes un ¿Qué? Patrón de falso quiebre Quizás Y empieza un movimiento Alcista Paca, tapa, tapa, tapa Movimiento alcista Movimiento alcista Aquí tienes como otra vela De regresión Y ahora empieza Un movimiento bajista ¿Qué puedes esperar tú Cuando el precio llegue hasta aquí? ¿Qué puedes esperar tú? Que el precio retroceda O que el precio Quiebre a la baja Depende Depende de lo que quieras hacer Depende de tu estilo de trading Por lo menos Yo Mi caso Mi caso per se ¿No? Que es lo que Y repito Esto no quiere decir Que esté bueno Simplemente Una cosa es más probable Que la otra Esto no quiere decir Que siempre Suceda De esa forma ¿Sí? Si el precio se acerca A este nivel Yo puedo esperar dos cosas O que quiebre O que retroceda Si quiebra Si quiebra Yo me voy con el quiebre Eso no quiere decir Que yo coloque una orden aquí Yo no coloco órdenes Cuando hay quiebres ¿Sí? Esa es parte de mi estrategia Fíjate que eso es una parte De mi estrategia Yo no especulo quiebres Los quiebres los especulo Cuando hay un retroceso redondo ¿Sí? Allí es donde especulo el quiebre Cuando el precio quebró Tomaron profit Tomaron profits Falta En este caso Hay una falta de Oferta, oferta, oferta La demanda entra, entra, entra Y vuelve a llegar Hasta el mismo nivel ¿Y qué tenemos aquí? Esto es una resistencia Perdón Esto es un soporte Y ahora en este punto Lo convertimos en resistencia Eso es lo que estoy esperando yo Ese sería mi escenario ideal ¿Cierto? Mi escenario ideal Si no tengo ese avance Ese punto de avance Entonces lo que Y por cierto Esto es un nivel invertido Y el video de los niveles invertidos También está aquí en la tarjetita Que está bien cargada Ahora Estos niveles invertidos Si no ocurre Entonces me voy Con los niveles de continuación Todavía no he hablado De los niveles de continuación Les debo ese video Ya lo tengo anotado por allí Ahora Aunque si quieren Si quieren un video de continuación También me avisen En los comentarios Y puede ser que Lo adelante Ahora Fíjate que Por lo menos La continuación funciona así Cierro comúnmente Una lavaja Y yo compro esto Claro Es un poquito más complicado Que eso Pero yo compro Yo cierro comúnmente Un bajista Digamos que esto es una vela roja Bajista Y yo compro La parte de abajo Esa vela Con una orden Con una orden Stop Me voy con esa vela Pága tal Pues esto No estoy esperando No estoy esperando Pullback No estoy esperando El retroceso redondo Sino simplemente Me voy Con el quiebre Eso es muy específico Y hay ciertas configuraciones De precio Dentro de la gráfica Que yo espero Para que eso se ejecute Cierto Yo espero Para que eso se ejecute De lo contrario Si tengo otro patrón De falso quiebre Y cierro una vela Por encima del 50% De la vela Que hace el patrón De falso quiebre Entonces yo me voy Con un patrón De falso quiebre Coloco mi take profit Aquí arriba En el otro lado del rango Y mi stop loss Puede ser 15 pips 30 pips O inclusive lo puedo colocar Aquí En este punto En el bajo Más bajo Ese punto Para reducir El riesgo Del momento Y aumentar El beneficio Que esté asumiendo De la posición Pero fíjate Que ninguna De las dos cosas Indica que eso Vaya a suceder Si fíjate Que o que yo O que yo espere Que el precio Ocurra aquí O que yo espere Que el precio Haga el patrón De falso quiebre Acá Y que suba Al alza Nada de eso Indica que vaya a suceder Simplemente el precio Me está indicando Ciertos movimientos Con respecto a las velas Puesto fíjate Que ahora me estoy Yendo a la vela Primero Primero analizo La acción de precio En general Cierto La acción de precio En general Wow Esta es la acción De precio En general Esta es la acción De precio Estamos haciendo Bajos más bajos Altos más altos Que es lo que está Haciendo el precio Y luego cuando voy a Colocar la posición Aparte de analizar Los fundamentales Y tal y que se yo Que eso lo explico En el último apartado De como hacer trading Ahora me voy Directamente a la vela Si analizo la vela Y no me refiero Que busco patrones De velas Como este patrón Es este No sé El patrón de regresión De no sé qué cosa O busco el cop and handle O el patrón del triángulo El patrón dorito O el patrón Todas esas cosas No Simplemente me centro Exclusivamente en la vela Que es lo que me está diciendo Esa vela En específico Dentro del order flow Si esa vela cierra De esa forma ¿Dónde están las órdenes? ¿Dónde están ¿Dónde está el resto De las órdenes? ¿Quiénes son los que quedaron Atrapados en este nivel? Cierto ¿Quiénes son los que quedaron Allí atrapados? Analizo todo eso Todo eso lo estoy pensando En el momento Puesto si no estoy pensando En eso Alguien más lo está pensando Por mí Y esa persona Me va a quitar el dinero a mí Y la idea es que Cuando tú pongas el dinero En la mesa Agarrar la mayor cantidad De dinero que puedas ¿Sí? De esa jugada Que tú estás haciendo Fíjate en lenguaje Jugadas Dinero La mesa Pues te repito Esto es un sistema De apuestas Y tienes que colocar Las variables Perdón Las probabilidades A través de las variables A tu favor A tu favor Vamos con un segundo ejemplo Imagínate que esto El precio llega aquí Toca Toco una segunda vez Toco arriba Y ahora ¿Qué va a hacer? ¿Quiebra? O sea Cuando el precio vuelva a llegar allí ¿Qué puede hacer? ¿Quiebra o se regresa? ¿Qué es lo más probable que suceda? Que quiebre o que se regrese Repito Todo esto depende del contexto Depende de mucho De donde esté Si está en precio institucional Video de precio institucional Aquí arriba Si está en soportes y resistencias Si está en X, Y o Z nivel ¿Cierto? Hay consideraciones A través del contexto Que es necesario Asumir Y que es necesario Realizar Ver Prever Entender Pero en este ejemplo En este diagrama Que estamos haciendo acá ¿Qué es lo que Puede llegar a suceder? ¿Qué es más probable Que suceda? Que siga lateralizando O que quiebre Que siga lateralizando O que quiebre Tú te preparas Para ambos escenarios Te preparas Para ambos escenarios Esto no es como la pelotica No La pelotica Tú puedes decir Mira Tengo tres rebotes De Z No No Porque esto puede rebotar Hasta el infinito Puede rebotar hasta el infinito Entre dos niveles ¿Cierto? Fíjate Bitcoin Bitcoin tiene rebotando Entre dos niveles Más o menos Como tres meses ¿Cierto? Eso es lo que tiene Haciendo Bitcoin Durante tres meses Rebotando durante dos niveles El 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 Yen japonés El yen japonés También tiene Claro El rango El yen japonés Es mucho más grande ¿No? Pero fíjate Que tiene haciendo lo mismo En un rango De precio mucho mayor Rebota arriba Rebota abajo Rebota arriba Rebota abajo Eso quiere decir Que tienes Tres rebotes de ocho Porque ¿Cuántos rebotes son? O sea ¿Cómo sabes cuántos rebotes hay? No lo sabes Entonces siempre estás Tres a seis Siempre estás tres a seis Siempre estás tres a seis ¿A qué me refiero Con que siempre estás tres a seis? Recuerda esta lámina Que está aquí arriba A ver A ver A ver A ver Recuerda esta lámina ¿No? Solo tienes tres oportunidades De que esa pelota sea roja Y tienes teneces heces oportunidades De sacar esa pelota Entonces digamos que tú Sacas la pelota Y la vuelves a meter Sacas la pelota Y la vuelves a meter Sacas la pelota Y la vuelves a meter Siempre estás tres a seis Tres a seis Tres a seis Tres a seis ¿Por qué siempre estás tres a seis? Porque siempre estás Sacando una pelota y la vuelves a colocar, sacando una pelota y la vuelves a colocar porque siempre tienes la misma probabilidad de que algo suceda dentro del trading 50% y 50% entonces tú te anticipas para ambos movimientos repito, el azar el azar no existe entonces sigamos acá con el rango que es lo más probable que suceda si estás 3 a 6 todo el tiempo y asumamos que este 3 a 6 es simplemente un una forma de decir que hay un 50 y 50 3 a 6, hay un 50 y 50 de que sube y que baje tú te preparas para ambas cosas en mi caso, repito, esto tiene que ver muchísimo con el contexto no lo puedo decir porque no quiero que se suma que todos los rangos funcionan de la misma forma no quiero que se suma así depende muchísimo del contexto depende por lo menos, este pullback puede ser de que venimos desde aquí arriba, perdón, desde abajo venimos desde abajo, llegamos a este nivel tenemos un pullback y aquí estamos lateralizando cierto, esto puede ser una regresión esto puede ser una continuación esto puede ser cualquier cosa pero repito, necesitamos contexto y usted al momento de asumir la gráfica tiene que vigilar vela a vela qué es lo que le está diciendo esa señora qué es lo que le está diciendo cada una de esas señoras de cómo está actuando el precio pensando en order flow colocando la probabilidad de tu lado qué es lo más probable que pueda llegar a suceder y cómo me preparo para ambos escenarios tanto para que saque una pelota roja como para que saque una pelotica negra cómo defiendo mis dos dólares de capital cómo lo defiendo, dónde coloco mi stop loss son cosas que te tienes que preguntar al momento de hacer trading y repito, no hay un manual que te diga eso o sea, hay formas metodológicamente establecidas para llegar a hacerlo pero la idea es que tú establezcas tu propia metodología tu propio estilo, tu propia formulación de hacer trading esa es la idea continuemos ahí me pasé a diferencia del juego de la pelotica el trading es más parecido a un juego de cartas porque digamos que en el juego de la pelotica las variables son muy limitadas solamente tienes esto solamente tienes esto y todas las pelotas son iguales así que al momento que tú metes la mano en la caja coño, no hay una diferencia ni siquiera en la textura para tú decir, mira, esta es negra y esta es roja no, todas las pelotas que son como unas metras todas son iguales así que no puedes llegar a saberlo ¿cierto? en cambio dentro del trading tenemos ciertos patrones de conducta que nos pueden llegar a decir a nosotros más o menos qué es lo que está sucediendo ¿eso es lo que va a suceder? no pero nos pueden decir qué es lo que está sucediendo en el momento y nosotros acorde a eso actuamos en base a la probabilidad repito el trading es un juego muy parecido el trading es una profesión que es muy parecida a un juego de cartas y eso no le quita que deje de ser un sistema de apuestas sigue siendo un sistema de apuestas inclusive lo enfatiza como sistema de apuestas inclusive a nivel psicológico también posteriormente hablaré de eso ok, continuemos ¿qué necesitas para ganar en cualquier juego de cartas? o sea, cualquiera desde que estés jugando póker hasta si estás jugando carga la burra si estás jugando péscalo si estás jugando el otro, el otro, el otro mentiroso, el otro, el otro, el otro cualquier juego de cartas que estés jugando ¿qué es lo que necesitas para ganar? bueno, no en cualquiera pero sí en la mayoría de los juegos de cartas ¿qué es lo que necesitas para ganar? una buena mano eso es todo lo que necesitas una muy buena mano eso es lo que necesitas para ganar imagínate que tú estás jugando póker para los que les gusta el póker y te salen estos dos pares de as ¿cierto? te salen estos dos pares y en la mesa tienes estas tres cartas volteadas ¿cierto? y resulta que tu contrincante tiene obviamente que tú no sabes esto pero tu contrincante tiene par de dos ¿cierto? tiene doble dos es decir que ahora tú le estás ganando a él a pesar de que tú no lo sabes tú estás con la alta probabilidad porque tus cartas son muy buenas ¿cierto? tienes cartas muy buenas en la mano tienes par de as ¿cierto? y inclusive puedes matar la partida puedes ganar la partida pues este señor apenas tiene dos pero obviamente tú no lo sabes tú estás simplemente actuando ¿cómo? en base a probabilidades en base a probabilidades ahora una vez que se voltea la primera carta resulta que esta primera carta que se yo es una jota y resulta que esta segunda carta es un rey y esta tercera carta es otro dos es decir que este señor ahora tiene ¿qué? tres dos y tú apenas tienes dos A ¿quiere? eso quiere decir eso quiere decir que tú vas a que al tú apostar estarías equivocado no tú sigues actuando a favor de la alta probabilidad y la alta probabilidad te dice mira yo tengo la de ganar obviamente que tú actuarías a favor de esto y a favor de lo que de lo que él hace porque si tú ves que este señor apuesta apuesta ya tú sabes que coño puede ser que estas cartas le estén favoreciendo o puede ser que te estén mintiendo todo depende es muy probable ¿cierto? ¿qué tiene que ver esto con trading? imagínate que tú estás acá a ver vámonos a esa primera lámina wow me pasé a esta imagínate que tú estás acá y tú estás buscando tu mejor mano ¿cuál es tu mejor mano? la que tienes dentro de tu plan de trading esa es tu mano con eso es con lo que tú vas a trabajar tú estás esperando que esas son las cartas que te salgan ¿cuáles son las cartas que estás esperando que te salgan? soportes convertidos en resistencia o de caídas de volumen aumentos de volumen ¿qué es lo que estás utilizando? fibonacci bloques de precio ¿dónde estás esperando el precio? ¿qué es lo que quieres que haga el precio en orden de tú poder atacar a favor de ese precio? digamos que por un simple y mero ejemplo digamos que tú estás anticipando que el precio iba a llegar hasta este punto ¿cierto? el precio va a llegar hasta este punto ¿qué es lo que haces tú allí? bueno y aparte que estás anticipando que el precio va a llegar hasta ese punto también estás anticipando que el precio una vez toque ese punto va a regresar ¿cierto? ¿qué es lo que haces tú ahí? vas corto ahí tú vas corto eso quiere decir que el precio debería ir corto también contigo debería ir a la baja no para nada eso lo que quiere decir es que sencillamente tú te estás apalancando en tu AA pero siempre estás ¿qué? 3 a 6 tú te estás apalancando en tu AA pero siempre estamos 50 y 50 3 a 6 eso es lo que siempre tienes que asumir que siempre estás 3 a 6 a pesar de que tú tengas la mejor mano posible tú puedes llegar a perder vamos a continuar con la presentación así que recuérdense esta pregunta ¿no? no se trata de dificultades el azar no existe entonces ¿qué necesitas para ganar en un juego de cartas? una buena mano ¿cierto? entonces vamos a ver ¿qué define una buena mano? uno depende mucho del juego muchísimo del juego y también depende mucho del estilo del jugador ¿cierto? si tú eres un jugador con más experiencia puedes llegar a ganar a ganar una partida con una mano no tan buena pero si eres un jugador con menos experimentación entonces necesitas una buena mano ¿cierto? para poder desarrollar cierto tipo de estrategia cierto tipo de táctica lo mismo pasa en el trading si eres una persona que no tiene mucha experiencia por eso es que yo siempre insisto también espera la mejor entrada espera la mejor entrada si estás comenzando nada te cuesta solamente un poquito de paciencia ¿sí? espera la mejor entrada y una vez que tú tengas la mejor entrada te apalancas a favor de ella a pesar de que te apalancaste a favor de esa entrada y a pesar de que tuviste paciencia en esperar esa entrada eso no quiere decir que el mercado te debe algo a ti eso no quiere decir que el mercado mira ah bueno porque no sé quiéncito esperó y anticipó el precio de forma correcta vamos a premiarlo con dos dólares que le vamos a dar toma dos dólares no no esto no quiere decir nada al mercado no le importa nada al mercado no le importa tú al mercado no le importa yo al mercado no le importa a nadie al mercado lo que le importa es la liquidez no tienes que apalancarte a favor de esa liquidez tienes que apalancarte a favor de la alta probabilidad entonces ¿qué define una buena mano? repito depende mucho del juego depende mucho del estilo del jugador hay manos que son muy buenas al principio de la partida pero terribles al final como por lo menos el ejemplo que les di en la AA y hay manos que son terribles al principio de la partida pero muy buenas al final ¿cierto? porque como se desenvuelve el juego resulta que coño les favoreció la partida entonces volvamos al trade ¿no? ¿qué define una bueno aquí se ve una ¿qué define una buena mano? es decir una buena entrada depende mucho del juego en este caso nuestro juego ¿cuál es? depende mucho del mercado depende mucho del instrumento y depende mucho del tiempo recordemos la teoría de precio y tiempo que también ¿saben dónde la pueden encontrar? aquí arriba en la tarjetica depende muchísimo del mercado depende muchísimo del instrumento la volatilidad este la volatilidad del mercado la volatilidad del instrumento en qué momento del día estás entrando depende muchísimo de todos esos factores ¿no? depende muchísimo también del estilo del jugador del estilo del trader ¿sí? no todos los traders interactuamos de formas iguales los scalpers tienen un modo de pensar los day traders tienen un modo de pensar los swing traders tienen un modo de pensar todos tenemos un modo de pensar distintos distintos unos de otros entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? depende muchísimo del estilo del trader y eso es solamente algo que puedes saber tú hay tantos estilos de trading como traders existen así es varios se parecen claramente claramente que varios se parecen pero eso no quiere decir que todos sean iguales ¿no? en este caso aquí arriba fíjense hay manos o entradas que son muy buenas al principio de la partida operativa pero terribles al final ¿sí? o sea puede ser que esto sea un soporte y resistencia bellísimo que tú viste aquí bellísimo sea un soporte y resistencia claro que nadie lo peló y eso quiere decir que el precio puede continuar a la baja eso no quiere decir que el precio va a respetar tu soporte no probabilidades así es como funciona el mercado hay manos entradas que son terribles al principio de la partida operativa pero muy buenas al final o sea un soporte que tú lo ves ahí como verga esto será un soporte aquí coño será que me apalancó en esa vaina bueno vamos a echarle bola para ver pues págate le echaste bola y coño la mejor operativa de la semana pasa muchísimo también pasa muchísimo eso no quiere decir que te vas a apalancar en todos los pedazos de soporte y pedazos de resistencia que veas por ahí y tú digas mira esto parece como un soporte esto parece como una resistencia no 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 apaláncate aquí coño apaláncate en lo bueno cuando tengas la doble A y a pesar de que tengas la doble A sigues 3 a 6 entonces coño ahí es donde tú sopesas ahí es donde tú sopesas y es donde sale cada uno y dice ok vale la pena apalancarme en este movimiento si estoy 50 y 50 vale la pena apalancarme en este movimiento coño y si estás a favor de la tendencia y si tienes un fundamental que te lo apoya y si el DXY también está a favor del movimiento correlativamente con lo que estás haciendo y si tienes teoría de precio y tiempo adecuada si el instrumento te lo permite por la volatilidad que genere si tu estilo de trading te lo permite muchísimas cosas pueden afectar la decisión muchísimas cosas pueden afectar que define una buena salida en este caso lo mismo depende mucho del mercado depende mucho del instrumento depende mucho del tiempo depende mucho del estilo del trader hay salidas manos que son muy buenas al principio de la partida operativa pero terribles al final o sea tú dices mira ok yo voy a colocar mi salida en este punto y puede ser que eso sea excelente y puede ser que eso sea buenísimo o sea puede ser que tú comenzaste aquí estás apuntando un largo hasta este nivel pero resulta que uy te quedaste corto y como no supiste manejar tu riesgo dinámico en este punto vídeo de riesgo dinámico aquí arriba como no supiste manejar tu riesgo dinámico en este punto entonces ¿qué pasa? perdiste el profit perdiste el profit perdiste la operativa tomaste una mala decisión y esto no es por probabilidad esta pérdida que se genera aquí no es por probabilidad para nada porque es muy fácil echarle la culpa al mercado porque mira el mercado se regresó es que tú esperabas que de verdad el mercado llegara hasta donde tú dices que va a llegar o sea tú de verdad pensabas eso tú eres así de narcisista que llegabas a pensar que el mercado que llegaste a pensar que el mercado va a ir hasta donde tú dijiste que iba a ir no puede ser que llegue puede ser que no llegue ¿sí? y es preferible tomar el profit cuando lo puedes tomar a estar esperando por ego simplemente de mira yo dije que el mercado iba a llegar hasta aquí y el mercado llegó hasta aquí no tómase profit y ya asegúrate esos 20 30 100 dólares en el bolsillo y apaláncate en la siguiente operativa probabilidades hay salidas que son terribles al principio de la operativa pero muy buenas al final o sea tú dices que el precio va a llegar hasta aquí y de repente pa 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 se fue y cruzó la pantalla y pasó para la otra pantalla que tienes al lado ¿no? porque pasa también tú dices mira va a llegar hasta aquí un profit moderado pero resulta que llegó 3, 4, 5 veces más arriba y tú dices verga que vaina tan arrecha ¿no? vainas que pasan ¿por qué? repito probabilidades probabilidades pero tienes que tener tu estrategia clara y bueno ¿qué define un buen manejo de riesgo en este caso? una buena mano ¿no? depende mucho del mercado del instrumento del tiempo también depende del portafolio también depende obviamente del estilo del trader hay manos veces que es muy bueno al principio o sea que tu manejo de riesgo es muy bueno al principio de la operativa pero terrible al final es decir coño tú supiste manejar bien tu riesgo cuando entraste colocaste tu stop loss donde lo tenías que colocar pero a medida que se fue moviéndose hacia tu profit fallaste en tu riesgo dinámico y como fallaste en tu riesgo dinámico ¿qué pasó? te sacó por operativa perdón te sacó la operativa por stop loss y decidiste que todo se fue a la verga le echaste la culpa al azar perdiste disciplina constancia perdiste capital y todo por una mala decisión repito este tipo de situaciones no es azar este tipo de situaciones es mal manejo de operativa mal manejo de operativa pero son cosas que pasan son cosas que pasan ok continuemos a ver a ver define tu setup de entrada define tu setup cómo vas a entrar al mercado define tu estrategia define tu estrategia soportes y resistencias indicadores ondas de Elliot si quieres lo que te sirva lo que te sirva lo que te dé la gana pero que te funcione define el set y definelo bien definelo bien punto número 2 espéralo en puntos claves de precio espera el precio espera el movimiento en puntos claves no en cualquier lado no en puntos claves cuáles son los puntos claves soportes y resistencias niveles institucionales puntos de liquidez etc 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 número 3 ejecuta con tu manejo de riesgo siempre ten presente el manejo de riesgo asegura que esos 2 dólares que estés gastando dentro de tu 3 a 6 esté bien utilizado y manejado y por último punto número 4 céntrate en el proceso no en el resultado no te puedes centrar en el resultado nosotros no podemos manejar el mercado o sea nosotros no somos makers somos takers nosotros no hacemos mercado nosotros tomamos la liquidez del mercado listo eso es todo lo que nosotros podemos llegar a hacer apalancarnos con y a favor de la liquidez del mercado céntrate en el proceso no en el resultado eso es todo lo que nosotros podemos llegar a hacer y bueno muchachos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado cualquier pregunta ya saben me la dejan en la parte de abajo de los comentarios si el video te gustó le das pulgarcitos arriba y considera también compartirlo con tus amigos cualquier cosa me pueden contactar por twitter arroba elcriptopana espero que el video de verdad les haya gustado muchachos y nos estamos hablando en una próxima lección elcriptopana como siempre se despide y les deseo muy buen trading chao 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 chao